Bienvenidos ahora sí a una nueva aventura, bienvenidos al escudero valiente, al PluckySquire Mirad lo que decía antes, mirad el detalle de cuando haces el ok, ¿vale? Y empezamos la partida nueva, está todo a tope y lo vamos a jugar en modo aventura, ¿vale? Hola Pavia, mis súbditos, deberíamos volver también al culotrelam Mirad que preciosidad de juego, por favor Disfrutad, relajaos y disfrutad Debería quitar la cámara incluso, ¿eh? El doblaje es perfecto además Érase una vez un escudero valiente llamado Jota Jota de José Ra Jota vivía en Moyo, tierra de creatividad Moyo estaba gobernado por la bondadosa reina Croma Se oye bien el juego Jota defendía su tierra del malvado brujo Bruñonzón Y todo el mundo le estaba agradecido ¡Buen chico, chachi! Jota también era escritor Y siempre transcribía sus aventuras en cuentos A los habitantes de Moyo les apasionaban estas historias Y las leían con avidez Una buena mañana, Jota se despertó Y saltó valiente de su cama Venga, dale duro En la distancia sonaba una música muy emocionante Así que se vistió y salió a investigar Ya se ha empezado en el curro, Seik, Pónico Que vaya genial, Pónico La abeja y el tejón Pues que se me ha bugueado otra vez lo de los... Ah, no Que musicote Ah, llevaba casi dos semanas, perdón Pues no me... Claro, no me he enterado No me he enterado Cómo está afuera también y eso No hombre, Kiba, por favor Todo lo que esté en mi mano Ya sabes que encantadísimo de ayudarte Jota entró en casa del buen mago Barbaluna Su amigo y mentor Un placer ayudar Hola, Renchipi Jota, amigo mío Te salió a devolver A devolver digital Venga, descansa, Pónico Que vaya genial Ya que estás aquí, muchacho Tengo que pedirte un favorcillo Cera Necesito más cera, muchacho Dale, cera Para hacer más discos, ¿sabes? ¿Te importaría ir a Montemiel y pedirle cera a Abe Hipster? Abe Hipster, ¿eh? Te vas a mimir también Venga, descansa Renchipi Yupi, una mini aventura Tú te ocupas de los duendes Y yo de llevar la acera, ¿vale? Ah, sí, hay duendes Pero para ti no son ningún problema ¿Verdad, Jota? Este juego es una maravilla Hola, Wig ¿Qué tal? Muy buenas Wig Twitch Bienvenidísimo Pues descansa, Renchipi, bonita Muchas gracias por dejar el fichaje Y por pasar a saludar Que es un verdadero placer Espero que tengas un fantástico día mañana, Bónica Yo no quiero estar mucho Pero es que Es que tenía muchísimas, muchísimas ganas a este juego He jugado un ratillo esta mañana O sea, al principio de esta tarde En cuanto lo he podido canjear Para probarlo Como se ve en la Steam Deck Que por cierto Este juego en la Steam Deck Es gloria del cielo Este juego La segunda run Que voy a hacerme En la Steam Deck Los duendes paseaban por allí Mira, mira, aquí todo lo que nos podemos parmear El apartado artístico Me turbo flipa Tengo las dos Steam Deck Sí, Renchipi Hola, Oco Bonita ¿Cómo estás? A Oco Kurova Reina de los Radoquines Condesa de las Baldosas Domadora de Chelos Pellizcadora de Arpas Y más bonita Y más bonita que un remolque recién pintado Renchipi Yo tengo una La puerta se abrió para el escudero valiente Yo tengo una Steam Deck Coler De 512 Y una LCD De 256 Que le quité el disco duro Y le puse uno de Uno de un Tera Y Hice particiones con Windows Y con Steam OS No, no, no En cuanto a rendimiento No Sobre todo Donde más se nota es en la A ver Se calienta más la LCD Tengo un vídeo de hecho Explicando las diferencias Lo más importante Es la batería La batería Dura un 30% más Aproximadamente Esta muerta preciosa Pues descansa Hoy está todo el mundo hecho polo Pero Me encantan Los emotes de Ame Descansa A Oco Y muchísimas Muchísimas gracias Por pasar a saludar Se agradece muchísimo Muy buenas noches Y descansa Claro es que Y la OLED La OLED Está a 550 Si no me equivoco A ver Merece la pena La diferencia es que Se calienta más La LCD Ahí va La batería Dura un 30% más Y Y poco más Ok Loza Monico Muchas gracias Gracias por pasar Yo veo lo del gin tonic Ah la zipa del monte Bien Menudas vistas No, no, no No te preocupes Mira Espérate Mira Vamos a ponerlo Te lo paso yo A ver si lo encuentro Por privado Creo que era este Y como se digan más idiomas Ay, te lo Bueno, pues si se ha ido Te lo paso por susurro Oh, no digas Reunión de padres O sea, terrible, ¿no? ¿Qué es más La reunión de padres O de los hijos Descansar Enchipi, preciosa El tejón de la miel Parecía un poquito Enfadado Jota se preparó Para el combate Atentos ¿Por qué? Ah, victoria Los gremios en el cine El escudero valiente Había vencido ¿A qué viene esa oscuridad Tan inquietante? A ver, hipster Me mola mucho Así como concepto Cayeron al vacío Eh, no lo sé Pero creo que es para todos Los públicos Creo que es para todos Los públicos Para ir a consultar Barbaluna La ciudad de la ciudad La ciudad de la ciudad Es una pasada El juego pavía Ya te digo Muy divertido Tanto para Para más pequeños Como para más Adultos El mago mal rollero Está en Torre Lomo Está Violeta ahí de ahí Y me comeré un donut Pero eso tampoco viene al caso Ves, tiene cosas cachondas Pero son Son de humor Neutro No, 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 no No y además Vas a ver ahora Porque yo esto es que He jugado una parte Del juego ya ¿Vale? Para probarlo en la Steam Deck A ver, tiene agresividad Contra Goblins y tal Pero tampoco lo veo tan Tiene un poco de violencia Gratuita Se en plan Mira, me encuentro un ratón Voy a pegarle una paliza A ver Igual en Steam lo pone Ah, mira Suzu está jugando también ¿Dónde? ¿Dónde debería estar? Lo veis donde lo podría poner La clasificación No sé No sé dónde lo pondrá Eh, PC PlayStation Está para Nintendo Switch También Y creo que aquí Vox también Saldrá para todo Hola Darkro ¿Qué tal? A recapacitar Por sus acciones Ahí está Ves, mira Esto es lo que te digo Mira Pabía Qué chulo Entonces nosotros Cogemos puerta Y la colocamos En su sitio La puerta Seque ¿Qué puede ser? A la mierda Venga Despertaros De la De la De la siesta Todo Muerte ¿Qué puede pasar Sin matarlos también? Si vas en sigilo Pero A ver si cogemos A abrir A ver si cogemos 30 euritos Hola Reina bonita No Me he equivocado No quería probarlo Salazar ahí ya compramos el pergamino de arte que serán coleccionables seguro y es que el apartado artístico además es una preciosidad has encontrado un pajarroto ahora volverá a su tierra me caches me cago en la p... digo que capítulo 2 torre tomo ok de acuerdo ahora son tres joder rin al final a dos estás una casa entera una... ¿cómo se llama? una colonia entera que viene el heavy crash era un troll de la montaña y el amigo de la infancia de J y Violeta hacía mucho tiempo que no estaban los tres juntos hola Celgaris muy buenas así que se pusieron muy contentos es un pasote Celgaris y no has visto nada todavía ya verás los tres traviesos se han vuelto hay más de una forma de llegar a la torre lomo vamos a bajar verás mira y ahora tú 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 y se cambia a un plataformeo 2D ok 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 De lleno me la ha comido Ahí va Como un conejito de montaña brincando Pasa un poco, me recuerda un poco al catquest también En ese tipo de humor Mira, mira las piedras Mira las piedras ¿Ves? Cuando salen del cuento Se vuelven de verdad Y por supuesto vamos a romper todo lo posible A torre lomo La de aquí no podemos salir nosotros todavía Hola Ofi, ¿qué tal? Ah, genial Un toro No es mal que ninguno vamos de rojo Fiu Eh, Jota sí ¿Eso es rojo? Bueno, supongo que es un tono de rojo Tirando a carmesí más que escarlata No creo que el toro aprecie la diferencia Zitu, bonita No creo que el toro aprecie la diferencia, ¿verdad? Del rojo Carmesí Escarlata Hostia, qué buena ¿Qué tal? Bienvenidísimos todos los que unís con Zitus ¿Cómo se ha dado con el culto Zeland? ¿Cómo Ofi? ¿Perdón? Nos vimos antes cuando jugaba al... Sí, sí, sí Puede ser que fuese cuando jugaba al bucón A beberlicor, qué borrachos No tenéis mesura ninguna Mira Zitu, qué preciosidad de juego Y se te emborrachan Ah, licor de caca Licor de caca No, he leído licor y lo de después Pero no había leído licor de caca Licor de cacotas Hostia Titu Muchas gracias por esa sub, bonita Venga, que este mes se cena Muchas gracias, bonita Mira, y esas vidas Hostia, 52 vidas nos quedan nada más, ¿eh? Para el bucón Es Barbaluni Ahí está de pingos Ah, vale Barbaluni lo que hace es dar pistas Si te pierdes Hostia, qué guay, tío ¿Veis? Es muy friendly, ¿eh? O sea, para... Para nada es demasiado exigente Yo estoy flipando muchísimo con este juego Hola, carlin, chipnico Este va a ser uno de mis firmes candidatos a JOTI, ¿eh? De hecho, estoy pensando en hacer una cosa este año Para los JOTI No has visto nada, Logar Ya verás Ya verás cómo vas a flipar con este juego Y luego se... Porque luego se convierte en 3D y todo O sea, es flipante Hola Pues súper cansado ¿Y tú qué tal, Logar? ¿Cómo llevas los estudios? Hola, va adentro Y mira, esto... Esto es de las cosas que me molan mucho también de los puzzles Mira Y esto es por lo que a Rina le va a gustar este juego Porque también hay... ¡Gatitis! Bueno, en este caso es un bagato Mi barrigota Me encanta Un gato nunca deberían faltarle sus galletitas No, 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 no Vale Vale Vale, mira, es que esto mola mucho Vale, ahora nosotros podemos coger esto Porque por ahí no van a pasar, ¿vale? Y decimos, ¿qué es esto? Hay una palabra suelta por aquí Vamos a cogerla Y me la llevo Dices, uy, aquí podemos hacer algo Si quitamos el bosque A la mierda el bosque Y cogemos y ponemos ruinas Uh, había unas ruinas Ataprover Y cambia esto todo por completo Vale, ahora ya podemos Poner esto aquí En vez de tirarlo Ahora lo vamos a dejar al lado Para... Ese está chulísimo, tío A ver si dejamos esto aquí Y ya le podemos dar de comer al gato Mira que contento se pone el gato Sí, 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 se convierte en 3D, sí De la pista La tierra está... No siempre... No siempre se... Al Crypto Master No sé... Crypt Master No sé cuál es ese No sé cuál es ese ¿Cuál es el Crypt Master? Vale, pues no puedo comprar el ataque giratorio Me falta nada Vale, pues voy a comprar esto Y el arte Y ya pillaremos lo otro más adelante Vale, pues esto que hagamos más... Ah, mira Pues igual con esto Podríamos haber pillado el ataque giratorio Creo que casi mejor hacer más daño con la espada Yo creo Nuestro trío se detuvo de repente Vale, hasta aquí es donde he jugado esta tarde Ah, me suena Me suena Puede ser que me lo pasases Pero está solo en inglés, ¿no? Hola, Lufiño, bonito Había una extraña electricidad en el... Mira Mira, coleccionables de los que le gustan a Citus No, quería coger el otro Bueno, es igual Ah, ya está en una española Ah, vale, vale Pues entonces no es el que decía yo Esta extraña electricidad Hacía que surgieran monstruos Ah, qué chulo es este juego, por favor Y nos van saliendo corazones Para que no sea muy... Sabes que te vas a llevar alguna leche Con los bichos esos Porque aunque sea yo medio souls bro Pero me la lían Y nos van saliendo Ah, qué chulo es así Ah, qué chulo es así Vaya No, no la he visto todavía Hombre, la 1 es de cuando yo era súper joven Pero no, no, no la he visto Es que está en Netflix Hola Prometea, preciosa ¿Cómo estás, devoradora de aceitunas? ¿Se me quiere? ¿Sabes cuál tengo también? El de Reca Que salía Salía el jueves pasado, creo ¿Has visto el sábado a verla directamente al cine? Yo es que al cine llevo sin ir Siglos ¿Un bookworm? Por ejemplo Mirad este precioso puente desconsoladamente devastado Sí, está roto No voy a bajar todavía ahí Vale, vamos a rapiñar todo Es que cambia Hola Ripsy Bonico, ¿cómo estás? Más chicha Es un fanservice, supongo Aún te falta terminarlo A mí me falta darle un poquillo más Es que no me da la vida Hay demasiados juegos Pero este es una maravilla Me recuerda a ratos a otro que a Prometea también le encantaba Que es el Nobody one saves the world Ah, vale Que por ahí no me puedo tirar Entonces Vale Qué mamones Cómo lo ponen ahí Cómo lo ponen ahí ¿Cómo lo ponen ahí? Más chhy ¿Cómo lo ponen ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, el plataformeo! ¡Hostia, el plataformeo, eh! A 145 necesitábamos 150. A 6 suerte, 2 más y ya está. Con esto podemos pillar el giratorio. Vale, con esto podríamos... Nada, vamos a pillar esto, ¿o qué? Vale, vamos al training. Claro, pero yo es que, para que te hagas una idea prometea, yo prácticamente no juego nada que no sea lo que streameo. ¡Rips, Ibonico! ¡Qué vicio el Nobody Saves the World, eh! ¡Es buenísimo! Ha sonado un poco tétrico. Es en plan de, José Ra, ya te estás haciendo viejo, eh. Source of Deton, no conozco ese juego. Ese no lo conozco yo. ¡Oh, Dios mío! Nos vamos. Bueno, no nos queda nada, ¿no? Nos quedan 5. No me queda ni para el... Ni para el pergamino de arte. Mira, una... Extra. Ya está el camión de la basura, ¿eh? ¿Cuántos nos hemos quedado? Ah, dos, tío. Voy a hacer una cosa. Llámame loco. Llámame loco, ¿eh? Llámame loco, venga, venga. No hay huevos a llamarme loco. Que no... Que no hay huecos. A ver. Me ha salido bien la jugada, ¿eh? Ya está, ya podemos... Por lo menos el coleccionable. Pillarlo. Genial. Es también de devolver. Luego le echaré un vistazo. Hostia, ¿os habéis enterado de lo de... Anapurna? Por cierto. Ahí va, que me he equivocado. Bueno, ya que me he equivocado. A ver si esto funcionase. Sí funciona, sí. Toma. Si lo hago 100 veces más, tendremos suficiente como para... Para pillar un... Una skill. No, hombre, no. No te bajes. Hay copón. Te lo decía de broma. Qué chulada de juego. Es que el apartado artístico me turbo flipa. Estos libros habrían sido apilados debidamente. Vale, y ahora hay que jugar con las palabras. Oli. Oli. ah vale esto está abierto pero de seguro que tenemos algo no vaya trata trampa ahí va que se me ha ido lugar y jota se sacudió y se puso en pie para seguir luchando anapurna han renunciado todos los de la todos los del apartado de juegos han renunciado porque no llegaron a un acuerdo con la jefa de la empresa y se han se han ido todos los de los que quedan en anapurna o sea la jefa y tal ha dicho que sí que van a seguir que no hay problema que van a respetar los acuerdos de lanzamiento y demás por ejemplo no sé si lo sabíais pero remedy tenía planeado sacar con anapurna también el no sé si era el control 2 o algo algo así tocho también y una serie y no sé qué ahora lugar y moda vas a ir a ver a dani a este fin de ahí a la feria esa de zaragoza o qué no sé si es que no me voy a curar no voy jodido de vida a ver si ahora desperdigado lo ponemos aquí no hombre no tanto no y si apilamos esto aquí perfecto ah en serio lugar y hostia pues pasalo genial vas a imprimir láminas y cosas de esas para poder vender me voy a zaragoza este fin de haberos va ese maldito bobo de jota recibirá su merecido ha llegado el momento ya has visto que chulada de juego lugar y madre mía tú como persona artística de arte no crees que es maravilloso me encanta yo veo al lugar y dibujando aquí eh no no hay huevos ahí no tengo y sobre todo no hay tiempo me parece que viniese ese bien yo veo al lugar y eh trabajando en un juego haciendo cosas de este estilo hay rollo jimmy claro claro por eso te decía tuve la cabezonada el escudero valiente chanel jajajajaja Y así, el escudero valiente volvió a derrotar al malvado mago gruñonzón. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Y ahora qué? ¿Estás todavía por ahí, pavía? ¿Y mi espada? Hemos perdido la espada. Menudos escarabajos. Mira qué guapos, tío. Los reflejos y todo, ¿eh? Está genial. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. No sé abrir. ¿Un pedete? Anda, mira. Morfema. Muere, morfema. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Y es que es brutal, tío. O sea... Me encanta. Me encanta. Rina, hemos encontrado un vagato. Que era un gato vago. Y le hemos conseguido las galletitas y ya se ha hecho amigo nuestro. Y ya no puedo llegar. A no ser que tiremos eso y cómo llego ahí para tirar eso. Ah, vale, puedo saltar por aquí. Vale. Es que está genial, tío. Hola. Bien, ganda. ¿Me tiro por aquí? ¿Dónde llegaríamos? Ah, vale. Al mismo sitio. Es que me encanta. Me parece súper original. Que igual no lo es, pero para mí lo es. Pero no lo es, pero para mí sí. Tenerlo. Tenerlo. No lo es. Me parece. Tenerlo. No lo es. Tenerlo. Ha, vale. No. Tenerlo. Ah, ya sé lo que quiere Que haga Tío, que puta caña La, la La físicas y eso Vale Y si entramos con el dado Que bien hecho está el juego, tío De verdad No se están con chiquitas, eh Hemos entrado en mi némesis El plataformeo Aún si fuese el oroformeo No Maldito seas Si ponemos escara arriba Al escara abajo Vale, hay que pasar en sigilo Si o si Ah No pudiste con mi astucia Con la astucia tampoco Que tenga yo mucha, eh Me encanta Maldito seas Maldito 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 ¡Gracias! ¿Y para qué leches querría pasar yo ahora por aquí? Supongo que para coger el dado, pero ¿y si hacemos así? No llegamos Está todo pensado para que tenga que dar la vuelta Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Vale No, hombre, no Vale Además, los movimientos de los escarabajos son muy erráticos, tío O sea, no son... No son en plan de que siempre hacen el mismo movimiento que le cojas el patrón y listo, ¿sabes? Me mola mucho Hola, Josigna, muy buenas Ahí, espérate que igual el dado me hace falta ahora Tengo un guantazo Me mola mucho No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.